¿Qué es el concepto de abordaje? La acción era frecuente en la antigüedad en tiempos de guerra o en el desempeño de los piratas. Con el desarrollo de nuevos armamentos, la acción de abordaje pasó a ser menos frecuente. En este sentido hay que subrayar que en muchas de las películas que versan sobre el mundo de los bucaneros y corsarios es muy frecuente que aparezca la frase «al abordaje». Y es que esta era la orden que lanzaban los capitanes del barco para llevar a cabo la operación en la que se producía el ataque a otra embarcación con el claro objetivo de apropiarse del tesoro que ésta tuviera. Esto, lo podemos observar detenidamente en filmes como El Pirata Negro, 1926 de Mario Costa, Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, 2003 de Gore Verbinski o El Temible Burlón, 1952 de Robert. Siobma, asimismo podemos establecer que existen diversos tipos de abordaje entre los que destacan. Por ejemplo, el abordaje por sotavento que es aquel que se caracteriza porque el primer paso para acometerlo es ir ganando terreno al barco enemigo. Una vez conseguido esto lo que se trata es de ir metiéndole el botalón por el palo mayor hasta que el viento caiga sobre aquel y de esta manera se impida la circulación de aquel. De la misma forma nos encontramos con otra clase de abordajes como sería el caso, por ejemplo, del llamado «en buenas». Este en concreto es el que se define por el hecho de que lo que se hace es embestir directamente a la embarcación rival por uno de sus costados. Al ancla, roa a roa, a la larga o por avante son igualmente otros diferentes tipos de abordajes. Se conoce hacha de abordaje al instrumento de pico curvo que se clava en el barco que se pretende abordar y que se utiliza para agarrarse. Un trozo de abordaje, por otra parte, es uno de los conjuntos que forma parte de un buque de guerra y que tiene la finalidad de concretar o combatir abordajes. Un abordaje puede desarrollarse en el marco de una guerra cuando la marina pretende destruir o tomar una embarcación enemiga. En épocas de paz, por otra parte, la guardia encargada de proteger la costa de un país puede decidir un abordaje con la finalidad de prevenir un delito o para proteger a aquellos barcos que son víctimas de un delincuente. Los especialistas brindan diversas sugerencias para prevenir y evitar los abordajes. Iluminar el barco durante la noche. Realizar una vigilancia activa. Identificar a las embarcaciones cercanas y emitir alertas cuando un barco se dirige hacia una posible colisión son algunas de las recomendaciones que realizan los expertos en seguridad marítima y fluvial.